El viernes, Bruno, viene el duelo que todo el mundo está esperando. Dos campeones de Europa con mucha historia, muchos momentos memorables, además con enfrentamientos recientes o relativamente recientes entre ambos. Una llave se la llevó el Barcelona, la otra se la llevó el Bayern Múnich, aplastando en aquel entonces al equipo de Tito Villanova, tanto en Alemania como en el Camp Nou, simplemente fue una aplanadora. Y llega este enfrentamiento, Fútbol Club Barcelona contra Bayern Múnich, en el papel, en historia, muy parejo, pero en momentos bastante favoritos al equipo alemán. Sin embargo, yo espero un partido muy trancado, muy cerrado, sobre todo por cómo ha jugado el Barcelona últimamente. Más allá de que le haya hecho tres goles al Nápoles, estuvimos en ese comentario en vivo juntos, y creo que el Barcelona no fue una aplanadora, ni creó muchas oportunidades, ni fue ese equipo que apabulló al rival. Y el Bayern Múnich, sabemos que si hay un equipo que le puede quitar la pelota al Barcelona en Europa, es precisamente el Bayern Múnich. ¿Cómo ves este enfrentamiento entre el Bayern y el Barça que será este viernes? Cuando hay equipos de la talla del Barça, del Bayern Múnich, yo no me atrevo a darle un, por ejemplo, un comentario de súper favorito a ninguno. Estoy totalmente de acuerdo en que hay una realidad o una actualidad donde el equipo alemán se muestra mejor que el catalán. Y mucho menos puedo poner súper favorito, en este caso el Bayern, cuando el partido es único, es a partido único. De todas maneras, no cambia mi opinión en cuanto a quién es mi favorito, y es el Bayern. El Bayern me ha sorprendido en el cierre del año, y cuando digo el cierre del año, desde enero. Empezó a jugar de manera distinta en una liga que la gana cómodo, es cierto, donde no tiene tanta competencia, es verdad, pero que también en Champions mostraba su superioridad en relación a los rivales. Fíjense lo que hizo con el Chelsea en dos etapas. Previo al parón, post-pandemia, el Chelsea con un rato de más minutos en sus botines porque cerró un poquito más tarde el torneo y que además hasta la última fecha el Chelsea tuvo que dar el máximo porque se jugaba a puestos internacionales, mientras que el Bayern Múnich ya tenía un rato en la Bundesliga un poco más relajado y de todas maneras lo goleó. Te repito que no me imagino que el juego sea así, cuando tú te enfrentas a Messi, cuando tú te enfrentas a tipos como Piqué, el propio Luis Suárez que ya han ganado la competición, Busquets, Rakitic, aquí pensando en nombres sin imaginarme onces iniciales ni nada. Rakitic también puede ser lento, no puede tener un buen año, pero estos partidos no le pesan. Creo que la paridad la vamos a encontrar. Doy superior, doy favorito un poco ahí al Bayern Múnich, a mí no me extrañaría que este partido se decida en tiempos extra y todo. Tiene toda la pinta para ser un partido largo, no para ser un partido de resultado abierto, ni para un lado, que en mi caso sería el Bayern Múnich, ni para el otro lado porque sé que hay gente que tiene, y tiene mucho sentido, que dé favorito al Barcelona, por lo que significa Lionel Messi. Sí, yo creo que el favorito es el Bayern, definitivamente. Si hablamos de porcentajes, yo la daría 60-40, 70-30, por el estilo de juego que ha demostrado el Bayern Múnich. Yo me quedo en ese 60-40. Sí, y porque al Barça se le complica ese estilo de equipos, que son dinámicos, que te quitan la pelota, que te pueden atacar también y te dejan sin respuesta, y creo que eso le va a costar mucho al Barcelona, pero así mismo como lo ves tú, y pienso que van a ir a prórroga, yo puse aquí en mi cuadrito 1-1 en 90 minutos, y después puse, con mi corazoncito blaugrana, puse que el Barcelona ganaba 2-1 en prórroga. No quiero ver penales, aunque sería interesante ver alguna de estas definiciones en penales, con dos de los mejores porteros del mundo, como Ter Stegen y Manuel Neuer, ambos alemanes. Pero sí, es un partido muy parejo, y parece que el que clasifique aquí, aunque probablemente le toque al Manchester City, va a salir bastante fortalecido y con el pecho, sabiendo que ya superó a uno de los más complicados que le quedaba al otro que era campeón, y eso te da obviamente un poco más de fuerza. Así que yo me quedo con el 1-1 en 90 minutos, 2-1 en la prórroga. ¿Cómo lo ves tú? Yo también me voy a ir a la prórroga con un 2-1 a favor del Bayern Múnich. Messi marca, Messi no se va a ir sin marcar, por eso pongo el 2-1 por Messi. Pero yo quiero que cuiden un detalle de este equipo de Alemania, el técnico Flick, que yo, soy honesto, tuve que verlo en el Bayern para empezar a analizarlo, más allá de lo que pueda él haber mostrado en su carrera, en otros equipos, otros clubes, que no es de mucha jerarquía todavía. Este equipo tiene la pelota, es verdad, se la puede robar a cualquiera, es verdad, pero no es tan lento a la hora de atacar como fue el Bayern de Guardiola. Es mucho más directo. Y se encontró con una versión maravillosa de Lewandowski, que viene siendo bueno desde hace años, pero lo de este año es mejor todavía. Y ahí está la diferencia, porque este equipo heredó de Guardiola la tenencia de pelota y la inteligencia para jugar, pero no la tranquilidad que parecía tener y que tú decías, bueno, ¿y cuándo va a atacar este equipo? Que después lo cambió, ya lo vamos a hablar en el City, pero que también en el City Guardiola, él como entrenador se lo cambió a su equipo. Así que eso es lo que más me gusta, que de repente te puede ceder la pelota cinco minutos, pero la recupera y de dos pases ya están en el área rival y no el pase adelante, el pase atrás, el pase al medio, regresamos al arquero. Sí lo puede hacer, pero cuando quiere ser directo el Bayern Múnich lo es y de muy buena manera. Así como lo era aquel que le metió siete goles en dos encuentros, precisamente al Barcelona en semifinales de la Champions. Aquí nos dice JJ Cortés, llegó la hora de la verdad que aparezca Griezmann, va a ser clave Messi, Ter Stegen, Frenkie de Jong, Busquets y Vidal en el mediocampo, probablemente vuelvan Busquets y Vidal a la titularidad. Y nos dice por acá Orlando Medina, es importante que el viernes Frenkie de Jong y Griezmann aparezcan en su mejor versión como en Champions pasadas. Pasa el Barça en penales, de ahí la fase al Barcelona en penales. Pero es que pensamos que el partido es largo. Se va a prórroga, sí. ¿Crees que se va a mantener con tres atacantes o va a tratar de poblar más la media cancha a Setién o se queda con su mismo 4-3-3 a ver cómo y tratando de que Griezmann sea el que regrese, ¿no? Si bien no termino de conocer al Setién del Barça, creo que no hay tiempo ni es el momento de hacer algún cambio. Ya tienes que morir con la tuya. Y tampoco es un partido para... Puedes sorprenderme, te repito. No he leído, no he podido leer a Setién con el Barcelona. Pero no es un partido para que Ricky Puig sea protagonista de entrada ni Ansu Fati. Aquí muere con Griezmann, muere con De Jong, muere con Busquets, muere con estos tipos que de alguna u otra manera saben lo que es jugar esto. Campeones del mundo, campeones de Europa, campeones de Champions, campeones de Europa League y que además yo soy de los que cree todavía a pesar de que sí sé que es una mala temporada de Griezmann porque a diferencia de Hazard en el Madrid, el Madrid se puede escudar de las lesiones de Hazard en el Barça no con Griezmann. Yo creo que ha sido más por los técnicos de turno que no han entendido al francés que por un bajo de calidad del jugador. Así que yo me imagino que van a estar y que lo que decía Orlando es clave, que los futbolistas de experiencia, aunque De Jong es más novatico en eso, tengan que aparecer en un partido para que el Barça sueñe con eliminar al Bayern. Sí, aunque De Jong es novato, pero ya estuvo ahí, ya le ganó a la Juventus, por ejemplo, el año pasado en cuartos de final y después de esa semifinal estuvo a segundos de ser finalista, a segundos de ser finalista de la Champions League cuando Lucas Moura se volvió loco con el Totem a Miliano, todos esos tres goles al Ajax en la segunda mitad.